¡Espera! ¡Un rezagado por aquí! ¡Uno menos! ¡Me dieron! Bien, lo tengo. ¡Un rezagado! ¡Espera! ¡Uno menos! ¡Puedo ventarte la herida! ¡Tacha, uno! Me dieron Un cajador menos de que preocuparnos Un cajador menos de que preocuparnos Un cajador menos de que preocuparnos Espera, puedo vendarte la herida Espera, puedo vendarte la herida Espera, lo maté Que alguien venga y me ayude Objetivo derribado Tacha, uno Terminé, afuera Cuidado, un rifle Con humo Me dieron Necesito medicamentos Cuida la nataguardia ¡Un cajador, un rifle! No menos de que preocuparnos Que alguien me cubra mientras me cubro de estos ¡Un cajador, por allí! ¡Estoy herido! ¡Un cajador! ¡Un cajador menos de que preocuparnos! ¡El humo va en tu dirección! ¡Un cajador, por allí! ¡No de que preocuparnos! ¡Un rezagado, por allí! La bomba está lista, atentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!